Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más Si paso por Florida, te recuerdo Si paso por la valla me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más No me toquen ese bal, porque no voy a acostumbrarme, que lo砂